Ella Los espantanos Los espantanos Si no hay espantanos Uuuu Me lanzas ahí Jajajaja El bonito Dale ponle play al beat que suene duro el beat La chica es una gata en yequi Quieren probar salvajismo Sin mucho espiritismo Llegaron los debes de los sueños del terrorismo El candela hasta el ritmo No existe el egoismo Abre el camino negra O lo enterramos primo Mucho maleante a un vino Cuando le dan en la cara dicen ¿Qué pasó? Tropezó con el trileo Desparto el bacalao en pardo Moviendo el caldo Siempre estamos altos Mucho peine lleno de balas tan relleno Balas con veneno Que nunca pega freno negra Se acabo el sistema silencioso pa sin miedo La fucking elevadura Yo soy el gento La 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 le ponle play a ti que suene duro el beat Que suene duro el beat La 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 le ponle play a ti que suene duro el beat 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 Compondré de mi vivencia Música de excelencia Para toda la audiencia Caste mi referencia Los mate con frecuencia Demostré con insuficiencia Que esto solo es un monopolio Y no una ciencia La inspiración de todo cantante Del gueto que sin envidia Alguna me dicen Como eres muerto Chamaquitos que están empezando Socios no se quiten Lo voy a hacer al que Todos estos locos Las mascaras les quiten Ellos están rocando Y que ya te rípe el perro Sus posiciones las alcanzan Bajando siempre Música de mi Vida calle Real GF live Ella Espartanos Música de mi cal knot Tu sabes Silencio en la casa Vamos a tener un fuerte Ellos contra tu bastón Estalibre Te encanta el charco Billones Records Sinfónico, Jean Paul Dicen, como se dice Sinfónico Boy Ay yo Y 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 yo La virtud del verdadero rapero yengo Es que escribe letras solo viviendo Tu sabes que es lo que hay Real different life from why I won't flip out Vida calle Sinfónico